Amigos de Villanueva, aquí estamos con Elsa Villanueva de JBG Soaps and Muhorn. Elsa es nuestra amiga aquí de Villanueva y queremos hablar un poquito de sus productos, aprovecharlo porque por fin la conseguimos para entrevistarla. Así que aprovechamos rápido. Cuéntanos, ¿qué te dedicas? Pues yo me dedico a la confección de jabones, cremas, perfumes en aceite, tesoritos para el dedo de los ojos, lociones para dolores musculares, cremas, reparadoras de la piel y todo lo que sea para ponernos bellas y precisas. ¿El número que te puedan conseguir? 787-384-9194 Email epvillanueva.com Tengo la tarjeta y ya la estoy probando. Mira, háblanos de tus productos, que te dejes de productos por ahí. Ok, mira, por aquí tengo el jabón de avena, leche y miel, que es bueno para humectar, cicatrizar y suavizar la piel. Y tiene un leve exforgente porque tiene hojuelas de avena. Tenemos el de coco, que huele rico. El de coco te suaviza la piel y te humecta por ser un poquito grasoso. Tenemos el de menta que nos refresca y nos suaviza la piel. Tenemos también las cremitas en aceite, las lociones con olor, de lolita de empica, de almendras, de kamasutra, de uva y de todos los aromas que ustedes quieran. Entonces, si quieren conseguir esa, tú envías, ¿verdad? Por correo. Sí. Ok. ¿El teléfono otra vez? 787-384-9194 Ella es artesana, tenemos que apoyar a los deca gente, así que apóyenme a esa aquí. Deseamos. Seguimos. J.B.G. Soap & More de Elsa Pilar Villanueva Confección artesanal de jabones, rociones, splash y más. Teléfono 787-384-9194 Página de Facebook, Creaciones Pilar Página de Facebook, Creaciones Pilar Villanueva